Bueno, esto sería la parte práctica, que se puede realizar con un relé. Simplemente conecté lo que sería un pulsador, acá a la izquierda lo ves, y un piloto intermitente, acá a la derecha lo ves. ¿Cómo es la conexión? Bueno, vamos a pasar a eso. Primero quiero aclararte en varias cosas. Una es el tema de la conectividad que vayas a tener. Podés tener relé que son de alterna a alterna, continua a alterna, etc. En este caso, como venimos trabajando y como te mostré en la imagen anterior, tenés el relé que se activa por corriente continua. En este caso, si vos te fijas las especificaciones del relé, vamos a colocarlo en tamaño 2D para que puedas verlo. Acá te fijas que te dice 12VDC, 12V en continua. Para que se active este relé necesitas 12V en continua. El relé anterior que te mostré en la imagen, me parece que lo activabas con 60V de continua, si mal no recuerdo. El amperaje que soportas son 10A y 250V en alterna, con 15A en 125V de alterna. Después, la especificación en modelo y todo lo demás. Fíjate cómo es la conexión. En este caso, yo lo conexioné, como en la derecha del circuito de potencia, como un contacto normal abierto, NO, normal open, NC, normal close, y COM, que es el común. Después, en este lado, lo que es VCC, que es corriente continua, GND, lo que es el común, y IN, que sería el voltaje de entrada que tengas de este pulsador. En este caso, como es un circuito normal abierto, también tengo un circuito normal abierto en el pulsador, por ende, solamente se va a activar lo que es este piloto señalizador cuando yo tenga un circuito normal cerrado. Para que se pueda visualizar esto también de una forma sencilla, vamos a colocar la simbología para este pulsador, para que veas que en este caso tenemos un contacto normal abierto. Cuando toquemos el pulsador, se va a cerrar este circuito y va a dar paso a la corriente, o mejor dicho, va a activar lo que es esta parte de mando, para que la parte de potencia conmute, se cierre el circuito y se pueda iluminar lo que sería el bombillo. Cuando nosotros queremos colocarlo, circuito normal cerrado para el pulsador, cambiamos lo que es la conexión a la entrada 1 y la salida 2. No es válido, no es válido, repito, no es válido, si vos conectas lo que sería la entrada 1 y la salida 4. Para poder visualizarlo de una forma mucho mejor, vamos a ver el funcionamiento. Entonces le damos play, fíjate que el piloto señalizador no se enciende, y cuando yo toque el pulsador, ahí se enciende. Si lo mantengo encendido, se va a mantener encendido. Si lo suelto, se descomuta el circuito de potencia. También está la particularidad de que se enciende el LED verde. El LED rojo te indica que hay continuidad en el circuito, o sea que está energizado lo que sería la entrada del relé. Nosotros podemos cambiarle lo que sería el sentido en imagen 3D, para que se pueda visualizar de otra forma, y ahí vas a ver si le damos play al circuito que el LED rojo está conmutado, que te indica que tienes voltaje en la entrada del relé. Si tocamos el pulsador, vas a ver que se enciende el LED verde, y en ese caso nos indica que tenemos salida en el relé. Lo que te acabé de decir de la conexión, imagínate, yo quiero hacer una conexión como normal cerrado, entonces lo que hago por ahí típicamente, es conectar lo que sería el cable de continua en la entrada 1 y en la salida 4. Pero esto no es válido, porque dentro de este botón pulsador tenemos dos circuitos independientes, un contacto normal cerrado y un contacto normal abierto. Por ende, lo que yo tenga en la salida acá, o lo que yo tenga conectado en la salida, va a ser independiente de la entrada del otro contacto. Si le damos play, vas a ver que esto conmuta, pero no funciona. Conmuta lo que sería la entrada 1, la entrada 3, la salida 2 y la salida 4, pero no funciona porque tenemos circuitos independientes. Para que funcione, si bien hay que desconectar el 4 o hay que desconectar el 1 y así sucesivamente para que se pueda tener una conexión. Dejándolo como esto estaba, vamos a borrar lo que sería esta entrada, esta conexión, ahí va. Conectamos el cable en continua y conectamos a la salida 4. Y si le damos play, funciona correctamente. ¡Gracias!